¿Por qué lo odia la derecha? Porque les hizo pagar impuestos, porque le devolvió la dignidad a la gente pobre, porque permitió que haya una educación pública decente, porque generó oportunidades a las primeras generaciones de muchachos que llegaron a la universidad, porque creó 10 millones de kilómetros de carreteras, 8 hidroeléctricas, programas multipropósitos, salud en los hospitales, educación, una política exterior de dignidad para el país, en fin, generó riqueza, triplicó el Producto Interno Bruto del país. Entonces, esas son cosas, y sobre todo que no se sometió a los designios de la derecha tradicional. Vea usted que en el gobierno de Correa en esos 10 años, los sectores productivos ganaron dinero como en muy poca época, porque hubo estabilidad, pues, porque hubo estabilidad, porque hubo reglas del juego claras.